Eh, Tommy, a ver, en el día de ayer se produjo gran casamiento, gran pareja que hace tiempo la venía remando, estuvieron ocultos, en público, separados, cerca, lejos, estuvieron, sí, de todas las formas posibles, y ayer finalmente se prometieron amor, ni tortazas, Cecilia Milón. Tommy, Mariana. Os fortaleció, mi fe, Mariana, la Virgen de Lourdes, que hay una gruta allí. Eh, yo recé mucho porque nos protegiera y nos bendijera este amor, siento que es un milagro también de la Virgen. Así que decidimos con Eugenio hacer esta donación, que para que tuviera el doble significado, porque nosotros somos padrinos del hogar de Lourdes, el hogar de ancianos, la compramos allí. Así que, la trajeron Mariela, Diego y Dani Mañas, nuestros amigos marplatenses, desde la gruta, y para que esté acá acompañándonos cuando vengamos a rezar. Es eso. Y ahora le regalaremos una plegaria, entonces. Antes, antes le voy a bendecir esta imagen, Dios Todopoderoso y Eterno, que elegiste a esta mujer sencilla, humilde, y poderosa, y que todo lo que te pedimos siempre escucha e intercede por la vida de todos los hombres. Fuiste sí a Dios, fuiste la mujer elegida por Dios, y sigues intercediendo y apareciendo en todo el mundo tu imagen para el bien de todos los hombres. Te agradecemos por estar aquí y quedarte aquí, y que el Señor Todopoderoso, tu Padre, lo bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿No? Porque la de casarse o no casarse es la primera decisión. Totalmente. La de durar es la segunda decisión que hay que tomar, ¿no? Entonces, me parece que es un momento emocionante porque lo eligieron. El vestido que Cecilia Milone usó para el registro civil, que se hizo en la casa natal de Nito Artaza, donde nació y donde lo crió una niñera, bueno, ese vestido lo hizo con la tela del vestido de novia de su madre, que murió hace muy poco tiempo. O sea que para ella, ella se la notaba que estaba súper emocionada, ¿eh? Totalmente. Esa es lo que buscó durante toda su vida, seamos honestos. A ver, la mayoría de las mujeres espera llegar a la iglesia con el vestido blanco, ¿no? Claro, pero ella peleó mucho por el amor con Nito Artaza, sinceramente. Por supuesto, y recordate que estuvieron muchísimos años separados, sin hablarse, además, ¿eh? Porque, bueno, había habido ahí, yo creo, una infidelidad de fondo, que fue lo que la determinó a no hablarse. Pero bueno, llegaron 800 invitados. En primera fila parecía que estaban en un velorio, no en un casamiento. ¿Viste lo que era la foto? Tremenda foto. De Moria, Carmen. Moria, Carmen. Con lentes de sol, ¿no? Carmen Barrieri y Nora Carpena. Dormidas las dos. Yo creo que se quedaron dormidas. Oh, no. ¿Viste lo que era esa imagen? Me pareció que se quedaron dormidas en la homilía del cura que fue a la escuela con Nito Artaza. Ah, mira vos. O sea, que todo es así como muy correntino. Ahí estamos viendo... Papito Cibrián, el padrino. Papito Cibrián, no solamente que fue el padrino, aportó el mantón de manila de su madre, que le regaló a la novia para el civil, el anillo de perlas y brillantes y los aros de brillantes, perdón, de diamantes. Ah, mira vos. A Cecilia Milone. No sabemos si cuando terminó el casamiento se los pidió de vuelta porque eran de Ana María Campoy. Ah, mira vos. Y eran como objetos y joyas muy queridas por Ana María Campoy, que era su mamá. Así que, bueno, hay una relación muy estrecha entre Milone y Pepito Cibrián. Mirá, este video que estamos viendo es más casero. No fue la transmisión, digamos, en vivo, que ayer hacían varios canales de cable. Sí, sí, casi te diría en simultáneo. Crónica estaba también en vivo. Bueno, estos son más caseros. Esta Moria fue un poco más de la parte del civil. Está esta en la casa de Lito Arras. Claro, porque ella los presentó y ella fue la testigo de... La testiga de Jeabá, diría. Chula, preáve, la inolvidable actriz de Pedro Almodóvar. Ella cantó la de María, Cecilia Milone. Sí, claro. ¿Qué planza que ha tenido que tener porque hay que cantar en la de María en su propio casamiento? Es que si no la aprovechas a la Milone cantando... Es raro, ¿no? Es raro, es como que te ahorraste el cantante en la iglesia. No, bella, porque imagino... Pero, por ejemplo, yo quise que me cantara mi mamá y mi mamá me dijo no cuando me casé. Y no, porque ella estaba muy emocionada. Mi mamá ha cantado en la de María en casamientos de amigas mías y a mí me dijo no. Pero no, claro, es una invitada más en tu casamiento. Y bueno, además era la emoción. Era la madre, sí, de la novia. Por la emoción, pero por eso digo la novia, cantar con todo lo que implica la religión. Es raro. Es raro. Ahora, ¿qué tan correntino que es Eugenio Justiniano Artaza, que ese es el verdadero nombre de Nito Artaza, que se casa en Bellavista, se va a quedar a vivir en Bellavista con Cecilia Milone allí en Corrientes y la lleva de luna de miel a los esteros de Liberá, ¿eh? O sea, que es un correntino por partida triste. Perdón, ¿él sigue siendo senador o no? O sea, está. No, él no. Ya no es más, ¿no? Ya no es más. Ya abandonó la política todo. No, pero estuvieron políticos. Estuvieron Sergio Massa, Malena Gal, Marini y Daniel Scioli, que bueno, fue solito, porque como no le reconoció el hijo a la novia, ya está separado de la novia cordobesa. Pero para, ¿se separó de Carolina Raulini? No, hace rato. No, no me digas. Sí, pero no, pero se separó de la novia cordobesa con la que se lo había visto. ¿Con Cecilia Berger después? Exactamente, su nombre no me acordaba. Y ahí está la foto, Sue. Ahí está, la emoción. Bueno, está Moria con Scioli, ¿no? Que es otro matrimonio, digamos, político, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, por supuesto que sí. Ella siempre lo bancó. Bueno, y Scioli, que es donde lo agarran así de las patas, donde lo tienen que ir parado, ¿no? Porque cayó parado aquí, número 5, en la lista de Cristina Kirchner. Ahí estuvo en el casamiento de Nito Artaza. O sea, no se pierde ninguna, ¿eh? Es una cosa... Le gusta figurar a Scioli, es muy eventero, ¿viste? No, yo lo felicito porque tiene muchísimo tiempo y la verdad que eso, la verdad que es envidiable. No, la verdad que sí. Chicos, el tiempo es lo único que no se compra. Y a Scioli le sobra. Sí, Nurita. Déjenme agregar una cosita que acá me señalaba Juan y es cierto. Nito Artaza es candidato a diputado por el Frente Renovador. Ah, está con masa. Está con masa, sí. Sí, insiste, insiste, son varias las listas que hay por corrientes y Nito Artaza integra una de ellas. Es candidato a diputado nacional. Ah, pero no en primer lugar. Pero en este momento no es diputado. No es ahora, no ocupa banca ahora, pero es candidato. En este momento. Perdón. Bueno, pero ya es nueva postulación. Y es de extracción radical, ¿no? Claro, tal cual. Sí, 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 pero va con masa. Va con masa, tal cual. Claro, una cosa rara. Bueno, hasta ahí hago algo más tenés de casamiento. No, nada más. ¿Estamos bien? Estamos bien, sí. Bueno, vamos con más temas, ¿eh? Porque obviamente trajo una agenda súper completa de la cultura del espectáculo. Y vamos más con una mala noticia. Un mes malo, ¿no? Para el cine. Sí, mes malo para el cine. Bueno, empezó la venta anticipada en Mi Villano Favorito 3, con lo que junio, ya casi cayéndose del calendario, pretende levantar un poquito, ¿no? Ya empezó la venta anticipada en Mi Villano 3, que se estrena el próximo jueves. Claro, aprovechándose aparte de las vacaciones de invierno. Claro, porque hay algunas provincias que empezaron las vacaciones. Bueno, eso es tan desparejo a nivel escolar que se va escalonando. La cuestión es que esta venta anticipada permite a los que hacen análisis de la taquilla cinematográfica señalar que podría quedarse con el podio, con ser número uno en el ranking. Ha sido muy mal mes para el cine. Esto es rarísimo porque junio suele ser un buen mes para el cine, anticipando también lo que va a venir en julio para las vacaciones. Y aparte invierno, ¿no? Que el invierno obviamente siempre atraiga más gente al cine. Pero, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué pasó? Los tanques, o sea, las distribuidoras reservaron los tanques para julio. Claro. Y desprotegieron el mes de junio. Bueno, entonces vos por eso cuando ves que se estrenan 10 películas, danger. Es que no hay una sola que sea hiper buena. Bueno, pero seguramente en julio remonte fuertemente, ¿no? Después de este mes como medio de crisis. Esperemos porque a la misma fecha del año pasado se habían vendido más de 4 millones de entradas y a la misma fecha, este año, se vendieron 2.200.000 de entradas. Bueno, igual, aparte vos también habías dicho que la primera parte la había ido bastante bien al cine. Llama la atención igual la baja ahora en junio. Sí. Porque a mí por el tema vamos a la música, ¿te parece? Ay, sí, vamos a la música porque, mira, ya empezó la primavera en octubre. Sí. Ya estamos con un clima distinto. Esperemos que no haga el frío que nos está haciendo ahora. Sí, hay que vernos, nos adelantemos. Pero octubre nos va a traer a YouTube. Sí. Y nos va a traer a Ildivo, que van a estar en el Luna Park. YouTube va a estar en el estadio único. YouTube yo también compro. Y tú te compro, Ildivo no sé. De Joshua Tree Tour que es, bueno, ya lo habían hecho allá por los años 80. Vuelven a cantar los temas emblemáticos que los hicieron famosos y que los hicieron saltar a todos los premios. Van a estar aquí en Buenos Aires, vienen a una gira latinoamericana, van a estar también en Chile, en Perú, en México. Y Ildivo que va a estar en el Luna Park, allí los estamos escuchando. A ver. Ahí está, ¿quieres escuchar un poquito? Sí, quiero escuchar porque son románticos. A ver. Sí, quiero escuchar. Bueno, Susana está, mirá, está bailando, está enardecida. Ay, qué romántico que es Ildivo. Vas a ir también, ¿no? Por supuesto. Ya empezó a manguear la centrada, porque después llega la fecha y no te da la centrada si te calentas al aire. ¿Sabés qué? Te la compro. Ah, o sea, te la compro. Porque Ildivo es para ir, sentarse, disfrutarlo. Bueno, se llama Una Noche con lo Mejor de Ildivo. Recordemos que este es un grupo que nació en Inglaterra. Sí. ¿Y quién le puso el ojo para hacer los famosos? ¿Quién le puso el ojo? Simon Cowell. Claro. Que es nada menos que el productor de, exacto, de Britain Got Talent, etcétera, etcétera. O sea, un productor de esos que se ha forrado. Y ellos van a venir a hacer dos conciertos, 28 y 29 de octubre. Muy bien, bueno, la fecha ya agendada para el lío y también para YouTube que viene ya para octubre. Bueno, y vamos con una más, después hay muchísima más de su reynoso. Vamos con la serie de HBO, ¿te parece? Vamos con esta serie de HBO que la tengo por aquí. ¿La tienes en tus machetes? La tengo en mi machete, la estamos viendo. Es calidad 4K. Eso significa que es de una altísima calidad en pantalla. Son ocho capítulos, se titula El Jardín de Bronce y está basada en la novela homónima de Gustavo Malajovic. La protagoniza Joaquín Furriel. Digamos que hacía 10 años que HBO, después de Epitafios, no elegía a la Argentina como un destino donde filmar, donde producir. Que hay que ver que esto no es solamente elegirlo como mercado, porque como mercado están todas las televisiones por cable. Sino que es elegirla fundamentalmente como una base de producción. Recordemos que HBO ha producido series como The Wire, Band of Brothers, Game of Thrones. Y lo que tenemos para agregar a esto, que me parece que sí es lo importante, ya vamos a hablar de la serie. Es que esto se va a sumar a una serie de producciones que van a venir. Por ejemplo, Cablevisión, TNT, Underground y Viacom van a estar en un gallo para Esculapio. Es una coproducción muy grande que va a venir este año también. Y la segunda temporada del Marginal, que ganó los Marginal Fierro, la van a hacer Underground con Netflix. Así que allí tenemos dos producciones para este año. Bueno, el Marginal va a ser el año próximo, pero por lo menos la primera, que es un gallo para Esculapio, donde está Cablevisión, va a estar a fin de año. Muy bien, bueno, un ratito mucho más de la agenda de Sue, de las noticias de Sue. Gracias Sue. Ay, por favor. Por favor, vamos con vos, Nurita Ale. ¡Gracias!